Hola amigos, ¿cómo están? Te saluda tu amiga Sandra Peláez. Aquí estamos en la avenida Nuevo León, de la colonia Condesa. Así que muchísimas gracias, saludos para todos los que viven en esta área y si no vives en esta área, pues te invitamos a que vengas a conocer. Andando en el mundo de mi querida Laura Infante y su hijo Cristian. Por aquí andan, mira. Hola Laura, ¿cómo estás Cristian? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. No, al contrario y muchas gracias por la colaboración para acariciamesp.com. Gracias.